¿Se imaginan vivir un romance de un día? ¿Y no volverse a ver nunca? El sol también es una estrella, es un drama juvenil que cuenta la historia de una chica que va a ser deportada de los Estados Unidos junto con su familia y que vive su último día en Nueva York junto con un hijo de inmigrantes. ¿Qué te pareció? Creo que la historia en papel suena padrísima, sin embargo a la realización algo no funciona. Una, la pareja no tiene química, de alguna manera no te logras empatizar con ellos completamente y no te importa en realidad si están o no están. Creo que es una película demasiado convencional, una historia de amor demasiado convencional a la que por desgracia le pusieron un pedazo, no les dijo cuál, que echa a perder absolutamente todo. Entonces, pues es una película que al salir dices, ya se acabó. Creo que el principal pecado de esta película es que es totalmente olvidable. Van a salir del cine y a los dos días se les va a olvidar de lo que se trataba, pero por completo. Creo que este tipo de historias se han hecho de mejor manera. Julie Delpy y Ethan Hawke tienen una trilogía sobre personajes que se encuentran en ciudades y se siente la química en esos casos. Aquí no es una historia demasiado genérica, demasiado by the book, que yo creo que ni siquiera a los chavos a los que está dirigido los va a terminar convenciendo. Y dime, ¿la ves o no la ves? La verdad es que no la veo con todo y que el telón de fondo de Nueva York se ve precioso en la película. La verdad me dio mucha flojera. Yo tampoco la veo porque para que una película romántica funcione tienes que creer que la pareja esté junta y en este caso te da igual. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomerios tiene un 52% de críticas positivas. Y en Metacritic también tiene un 52%. Queremos estar en contacto con ustedes. Díganos si les gustó esta película y el resto de las películas de las que hablamos en La veo o no la veo. Nos pueden contactar en Twitter y en Facebook como La veo o no la veo. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma. Hay un playlist que se llama La veo o no la veo donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!